Hola, ¿qué tal? Vamos a jugar hoy a mi primer juego de fútbol Con el que... bueno, feis el año, ¿no? Año 90, yo jugué el año 92 o 93, o por ahí sería Me lo compraron mis padres, yo no tenía dinero en esa época Como vosotros, jajaja Bueno, pues nada, lee Keto Bueno, esto... eh, eh, Keto, Keto, Keto Un momento, un momento, vale Vamos a hacer un partido amistoso Porque no me da tiempo a hacer el Mundial entero ¿O sí? Bueno, lo puedo hacer... voy a empezar el Mundial Vale, esto no es ninguna coña Aprendí a conocer... bueno, aprendí los países del mundo Gracias a esto, en parte, ¿eh? No es ninguna coña, de verdad Vale, pues tenemos 24 países Algunos un poco a voleo porque no son exactamente los países que jugaron el Mundial de Italia 90 Un Mundial del que no tengo recuerdos Tenía 5 años Pero bueno, aquí está Estados Unidos, México, Perú, Brasil, Uruguay y Argentina En Europa hasta España Que... molaba, ¿no? Tener un equipo, pues para jugar, ¿no? Así cercano Italia... veis que el mapa es un poquito... un poco mierda, así de claro, eh... Creo que Italia no se parece mucho, ¿no? Bueno, bueno, tenemos España Tenemos a Francia, ¿veis? Aquí te pone un poco, pues la calidad que tiene Reino Unido... bueno, perdón, a Inglaterra, Escocia también Vale, aquí estaría... bueno... Bélgica, Países Bajos, Dinamarca... Alemania Occidental, ¿por qué? Porque todavía no se había juntado con Alemania Oriental Esto es curioso, hay países que ya no existen Por ejemplo, Yugoslavia País que ahora mismo estaría formado por Eslovenia Por Croacia Por Bosnia Por Serbia Por Macedonia del Norte Por Montenegro Por Kosovo Y me dejo alguna seguro ¿He dicho Bosnia? Sí ¿He dicho Eslovenia? Sí ¿He dicho Croacia? Sí ¿Servia? Sí Eh... yo creo que ya está Sí, bueno, digamos que de aquí hubo una guerra Que precisamente empezó un año después de esto, en el año 91 Y bueno, aquí está Hungría Y bueno, y aquí está la Unión Soviética Que se... bueno, que se separó En... creo que en 14, ¿no? La más conocida es Rusia Pero también, pues está Eh... todos los países del... del Báltico Los países del Cáucaso Bueno, aquí está China Aquí está Corea del Sur Eh... Japón no está Sí Sí que está Japón también Eh... pues eso, ¿vale? Entonces, vamos... eh... vamos a jugar Vamos a jugar con España No, con España, no Con la Unión Soviética que tengo ganas de jugar Bueno Entonces, aquí tienes que elegir a... bueno Digamos que es un juego muy, muy, muy Eh... sencillo, ¿vale? A ver A ver Este o este, pues este Ahora, tengo que elegir a cuatro defensas Que juegan en una posición un poco absurda No tiene sentido Juegan en rombo Ah... vale Pues por supuesto Son jugadores inventados ¿Por qué? Porque... En la época no... no... Los jugadores no daban permiso Yo creo que ni se planteaban esto, ¿no? Esto fue un poco ya... Más tarde Pero el juego tuvo... fue interesante Romanov, por supuesto Y arriba Altonov y Morcanov Vale Aquí hacen el sorteo Y nos ha tocado con... Bueno, Marruecos, fácil Escocia, fácil Y Francia, fácil Bueno, el juego no tiene niveles de dificultad Y es un juego bastante fácil La verdad que... Que me cansé bastante Rápido Pero... La verdad que... Que jugaba bastante Una... Una cosa muy chorra que hacía Era que... A ver Yo tenía una tele Gol Ya está Ya está Así que es muy sencillo Minuto 1 y a gol Aún me acuerdo, ¿no? Pues yo hacía como una cosa muy chorra Que era como que... Yo jugaba con una tele pequeña Y le cambiaba el color Por ejemplo Le ponía más color Le ponía menos color Jugaba con el color Vale De que esto de las teles nuevas Se pueda hacer Modernas Pero... Nadie lo hace, ¿no? Entonces, pues eso Digamos que... Yo... Llega un momento de... Que soy tan bueno Que era como que me picaba, ¿no? Bueno, a ver Perdón Que no he terminado de explicarlo del color Bueno, pues por ejemplo Me lo ponía en blanquinegro Y yo me imaginaba Y decía Pues bueno, esto es como si... Un partido ahí de los años 70 Un partido antiguo En blanquinegro Sabéis que las teles antes eran en blanquinegro Creo que no me da para jugar el Mundial, ¿eh? O sea... Hacemos este partido Y punto Vale, vamos a ver Y lo que decía, ¿no? Que hubo un momento en el que era tan bueno O el juego era tan fácil Creo que es más bien lo segundo Que era como que me planteaba yo Hacerme goles así... Difíciles Y uno que intentaba yo hacer Era un gol desde fuera del área Y con el botón B El botón B es como el botón del centro Botón A es como un tiro raso Y el botón C Es un pase Cortito, ¿no? O sea, como un pase, ¿no? Un pase ahí Y era como que Intentaba yo hacer estas cosas, ¿no? Pero... Y había veces que metía así algún gol chulo Pero, bueno, es que esto Es una vista aérea Y era pues como eran los juegos En esta época Luego, en el año 94 Ahí sí que tuve el... Bueno, uno de los mejores juegos Que fue el FIFA International Soccer Que es como el precedente Más directo del FIFA De los FIFA, ¿no? Entonces ahí ya era un juego Bastante más real Aunque también era fácil Y los jugadores eran También inventados Pero se podía jugar con equipos Por ejemplo, estaba el Real Madrid Había un montón de ligas Con jugadores inventados No había así nadie que... Bueno, ¿inventados? No del todo Algunos sí Algunos sí Pero algunos ya tenían alguna licencia Yo me acuerdo en el Madrid Zamorano O alguno de estos Sé que ha jugado Pero vamos Que ese fue como mi segundo juego Ese vendría como un par de años más tarde Ese sería el año 94 O 95 Y este fue mi... No sé, fue mi segundo O mi tercer juego Venga, va, marco ya Que si no... ¡Oh! Al larguero, madre mía Entonces Simplemente El segundo juego Creo que fue el Burning Force Un juego que mis padres me compraron Con toda su buena fe Pero el juego era horrible Un juego que era como... Que estaba sacado De las máquinas estas De videojuegos, ¿no? Que había antes De las recreativas Y bueno Y tampoco era gran cosa El primer juego fue el Sonic Pero el que más he disfrutado Ha sido el... Decime tú No ¿Veis? Y cuando sale balón Fijaos, ¿no? Que aquí chuta Es un poco chorra Pero es que es muy fácil esto O sea Y yo no sé... ¡Yiii! Casi Por eso que voy a intentar ver Si puedo marcar desde fuera del área E incluso lo quito Porque Es que es muy fácil Pero mola jugar con la URSS Un equipo ahí Cuando desapareció la URSS, ¿no? De eso sí que me acuerdo Así que tengo así algún... De lo que pasó, ¿no? De la gente De las manifestaciones Y todo lo que hacían Claro, ahora hay muchos países ¿No? Están... Casi todos los TAN Del mundo Pues eran Regiones de la... De la... De la URSS, ¿no? Eran como... Eran repúblicas Que estaban federadas Estaba Kanyikistán Uzbekistán, ¿vale? Pues estos países, ¿no? Diciendo ¿Qué hay ahí? Pues Buscando A mí que me cuentas A ver, sí Voy a tener algún gol Aquí quiero Quiero meter... ¡Ah! Es que claro Aquí metes un gol No 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 voy a hacer el mundial Porque es que No tiene ningún sentido Pero ningún sentido Además es que estoy Un poco cansado O sea, no tengo ganas De grabar así nada Educativo Porque... Bueno, sí Estoy un poco cansado Llevo... ¡Al palo! Y una chilena Fijaos, ¿no? Que hacían aquí Como muchas chilenas Y tal Y siempre era La misma musiquita Y al final La música se te metía En la cabeza Eso me acuerdo yo Que era horrible Y bueno Otra peculiaridad Es que no tiene descuentos O sea Llega el... Gol Y hubo un momento En el que yo mismo Llegué a... A contar Y creo que era Un minuto Creo que eran seis segundos O algo así O no sé cuánto A ver si es posible Que sean seis Como dirías Que fuesen seis Igual son más Igual son unos ocho Por ahí Esto está a punto De acabarse Incluso si el balón Está a punto De meterse Bueno, es final Dos cero Bueno, está bien Y ahora juego Hacia abajo Que me cuesta Más hacia abajo Siempre me cuesta Pues yo Por eso Fijaos Aquí Un chaval de siete o ocho años Pues jugando a esto Ahora mismo Un chaval de... De siete años Se reiría de mí Y diría Ah, qué fácil No sé qué Pero bueno A ver si puedo meter un gol Así Este Gol clásico Digamos Un tiro cruzado Y ya está En fin Aquí también molaba Cuando se pegaban Hay golpes A ver si puedo conseguir un gol Desde fuera del área Y así No Intenté también Meter un gol En el que regateas al portero Pero es muy complicado Sí que he tenido yo juegos Cuando jugabas con algún amigo Porque me llegué a comprar dos mandos Y todo Pues eso Era como que Pues sí que podías Porque el portero Se controlaba Creo que era también manual Y a veces Pues el portero Se te iba Para un lado Y tal Y todo Pero bueno Yo lo que quiero es meter un gol Me mía los defensas Bueno pues eso Y el juego más divertido Que he tenido Que aquí ya he puesto algún vídeo Es el International Superstar Software Que es como también Como El antepasado Del Pro Del Pro Evolution Y era un juego A ver Que estaba hecho en plan Para divertirse O sea Porque había Remates ahí Super raros Y estaba bien Estaba bien Porque era como muy divertido Y la curva de dificultad Que esto se suele Comentar mucho De los videojuegos Es decir Que un videojuego Lo que interesa Es que al principio No sea imposible Para ganar Pero que a medida Que vayas Ascendiendo Y vayas mejorando Pues te vaya planteando Nuevos retos Y nuevos desafíos Y recuerdo Que estaba bastante bien Es decir Que no se ganaba siempre No era por ejemplo Como en otros juegos Pensaba que metía Pensaba que metía Madre mía Que aburrimiento Que aburrimiento De el juego Por favor Claro Y he dicho Nunca he grabado Un video Del Italia 90 Por eso O sea Creo que una vez Como que Jugué antes de grabar Y dije Va Que siento super aburrido Y hoy como que me he emocionado Y he dicho Les tengo que enseñar Aquí a Casi meto Pues eso A mi audiencia Y tal Pero Lo que sí que no quiero Es que me metan un gol Eso sí que no Sacamos ahí el balón Aquí Una chilena Despejar de chilena Esto me encanta Un despeje de chilena Como si fuese tan fácil Eso me recuerda Me compré El FIFA 2001 Súper emocionado Porque mi ordenador Era como La primera vez en mi vida Que tenía un ordenador Que bueno Que funcionaba Era un ordenador Bastante bueno Y que Se podía jugar Juegos Modernos ¿Vale? Pero Empecé a jugar Y el juego fallaba Bueno Fallaba Pero luego iba bien Y tal Y luego Y me acuerdo Que empecé a jugar El FIFA 2001 Creo que tenía la portada Que creo que estaba Mi dieta Un gran jugador Que ahora es un DJ Entonces Es como que Pues de esto Que te empiezas a jugar Y hay un córner Remato el córner De esto Con el teclado Con el botón Para rematar Y hago una chilena Espectacular Ahí los gráficos Ya empezaban a ser Pues más o menos buenos Y me quedé flipado Guau Que chilena He hecho Que espectacular Se lo tengo que contar A mis amigos Que pedazo De chilena Espectacular Guau La vi repetida Cámara lenta Y tal Luego Pues eso Otra jugada Y creo que fue un centro Y otro gol de chilena Y digo Guau Que maravilla Y tal Vale Luego Al poco rato ya Otro gol de chilena Y me di cuenta Que incluso Incluso En el nivel más difícil Si tú Rematabas Pulsando dos veces Seguidas Muy rápida La tecla de Ahora 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 O sea La tecla de Rematar Es como que siempre Hacía una chilena Siempre Siempre Y claro Y eso Yo no sé Eso si Alguien lo llegó A criticar En esa época Ya tenía internet Pero el internet Era como muy básico Entonces Pues nada Pues fin de las historias De aquí Que ya Son historias ya De persona mayor O sea Venga va un gol tío Ay Golazo de chilena ¿Ves? Golazo de chilena Aquí Toda la gente Aquí aplaudiendo Golazo de chilena Hablábamos de Marcar goles de chilena Pues aquí también Aquí es un poco parecido Pero este juego Es del año 90 Y el FIFA 2001 Era de Pero nada No voy a jugar Más partidos Voy a Voy a intentar Ver si puedo Regatear No, no Pero Que no meta nadie A ver si me da tiempo A meter el 5-0 Bueno Si tengo algún Seguidor de Marruecos Pues O seguidora Bueno Que me perdone No 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 nos da tiempo No nos da tiempo Final del partido Pues ya está He ganado Bueno y aquí te dice un poco Como han quedado Una curiosidad Antes de De quitarlo Pues Antes Los partidos Si los ganabas Te daban 2 puntos Y si los empatabas Te daban 1 punto Es decir Que la victoria No valía tanto Como vale ahora Y el empate Valía más De lo que vale ahora Pues eso Hemos ganado Y en el grupo También está Francia Bueno pero Voy a Voy a pasar Absolutamente Porque Vamos O sea Voy a Voy a ser campeón España ha perdido Veis aquí España ha perdido Pues nada Espero que Que vaya bien Y nada Ahora voy a ver Voy a descansar un poco Voy a ver un poco De series De televisión Eso me recuerda Que tengo que desconectar El iPad Ahora lo voy a quitar Venga Pásalo bien Hasta luego Ola